Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo gotas horas de dolores ¡Fuerte! Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve el primer amor En la quieta calle donde el lejo dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con ti me rehusían hoy, hoy me devolveré Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis pies Sentir es un soplo de la vida, de veinte años no es nada que te brilla la mirada Errarte en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Saber... ¡Gracias! ¡Gracias! Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar, y aunque lo olvido, todo destruye, haya matado, mi vieja ilusión, cuando esto olvida, una esperanza humilde, es toda la fortuna. En mi corazón.